Así lo quiero, va, eh Más rápido les quiero Manuel Uno, dos, tres, cuatro Ya los tengo que ir a ver Una, dos, tres Otra vez, va, eh Va, eh No hay nada más, no hay nada más ¿Qué es lo que me gusta? No hay nada más Ah, ahí va, se tiene la otra Viver hecho, listo Ah, eh Uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? No va a tuya, ah, eh Uno, dos, tres, cuatro Viver hecho, listo, ah, eh Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vamos, vamos, vamos Eh, ah, eh Ocho nada más, ah, eh Ahí está Ahí está Ahora, ¿cómo quieres? Cuando están haciendo el paso Van a hacer paso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gracias, adiós 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 Adiós